Cualquier época del año es adecuada para informar a nuestras beneficiarias y beneficiarios. Un buen ejemplo de esto es que el martes 11 de abril de 2023, un equipo multidisciplinario de DIPRECA realizó una serie de charlas informativas en el Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros de Chile, Cirjocat, en Santiago. Durante la jornada se expuso sobre la administración de fondos de salud y el seguro complementario, el fondo de auxilio social y la oficina de servicio social, además de temáticas relativas a previsión, administración general y participación ciudadana. Estamos muy conformes con la presencia de DIPRECA porque de esta forma DIPRECA se acerca a sus imponentes, se acercan los imponentes de la cuarta edad, tercera edad, que requieren orientación, que requieren muchas veces que alguien los ilustre acerca de los beneficios y derechos que ellos tienen como imponentes. Pudimos explicarles cómo funciona nuestro sistema de salud, pudimos explicarles cómo estaban constituidos los ingresos y cuáles eran los prestadores y la fórmula de aporte que DIPRECA tiene para los beneficiarios. Así también pudimos explicarles qué significaba estar afiliados a un seguro complementario de salud y cuál es la importancia de que este seguro sea un seguro solidario, tanto de beneficiarios activos como pacientes. Bueno, es muy importante que como equipo de la Oficina de Servicios Sociales de DIPRECA nos presentemos en estas instancias a los círculos para dar a conocer tanto nuestro producto como nuestro trabajo a realizar con nuestros imponentes, ya sean pensionados o montepiadas. En este caso la gente desconocía los tipos de préstamos que damos a los pasivos en donde pueden informarse y tener el beneficio en esta forma de parte online o presencial y adquirirlos sin ningún problema cumpliendo los requisitos y la documentación que se requiere. Es muy importante que se genere en esta instancia de nosotros acercarnos a nuestros pensionados para que ellos a través de su círculo nos puedan hacer directamente sus consultas, sus inquietudes y cómo nosotros podemos entregar esta información directamente. Al final de cada exposición las y los asistentes tuvieron la oportunidad de resolver dudas de modo presencial, como también de efectuar consultas respecto de las materias tratadas. Agradecemos al Círculo de Jefes y Oficiales de Carabineros de Chile por esta invitación y esperamos participar en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!